La madre de la alquimia de la que se habla poco, María la Hebrea. Hola, gracias por acompañarme en este video. Hay discrepancias en relación a la vida y obra de María. Algunos las entran en los siglos I y II d.C., otros entre el I y III siglo. María, apodada la Hebrea o la Judía, y conocida también como Miriam la Profetisa, se confunde con la hermana de Moisés, de donde resulta que hay quienes han afirmado que la bíblica Miriam es esta alquimista, pero hay contradicciones al respecto. También se le conoce como María la Copta, de Egipto. Se sabe que fue introducida en los misterios del hermetismo en el templo de Memphis por Ostanes, que para quien no sepa, fue el príncipe de Persia, reconocido como un famoso mago y alquimista. Es importante recordar que la alquimia ha estado muy ligada a la sabiduría que dejó Hermes Trismegisto, y que este conocimiento está plagado de alegorías y símbolos que no siempre es sencillo descifrar. Por tanto, no siempre las interpretaciones son correctas. La referencia más concreta de su existencia se da gracias a Sócimo de Panópolis, erudito alquimista de Alejandría, que en el siglo IV d.C. recopiló las enseñanzas de muchos iniciados anteriores para formar lo que llegó a ser una enciclopedia del arte hermético. En sus escritos es en donde cita a María casi siempre en pasado, mencionándola como una de los sabios antiguos y también describe varios de sus experimentos e invenciones. María la hebrea, o la judía, o Miriam la profetisa, es quien sienta las bases teóricas y prácticas de la alquimia occidental, y por lo tanto de la química moderna. El trabajo de María es considerado como relevante en el campo de la ciencia. María la hebrea, escribió sobre alquimia, sobre la piedra filosofal, cuyo manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional Francesa. Se habla también de una magia práctica. Su principal obra es Extractos hechos por un filósofo cristiano anónimo, también nombrada como Diálogo de María y Aros, en donde están descritas y nombradas las operaciones que después serían la base de la alquimia. La leucosis, que es el blanqueo, y la jantosis, que es el amarilleo, que una se hacía por trituración y la otra por calcinación. En esta obra se describe por primera vez el ácido de la sal marina y el oxis, que se puede identificar con el ácido acético. También aparecen varias recetas para hacer oro, incluso a partir de raíces vegetales, como la de la mandrágora. El kerotakis es el más importante de los inventos de María la Hebrea, un aparato de reflujo usado para calentar sustancias utilizadas en la alquimia y recoger sus vapores. Es un recipiente hermético con una lámina de cobre suspendida en su parte superior para que el aparato funcionase correctamente, todas las uniones debían estar ajustadas al vacío. El uso de tales recipientes en las artes herméticas dio lugar a la expresión sellado herméticamente. Los vapores de azufre o el condensado atacaban la aleación de metal dando un sulfuro negro, conocido como negro de María, que se suponía representaba la primera etapa de la transmutación. Las impurezas se recogían en un tamiz, mientras que la escoria, es decir, el sulfuro negro, volvía hacia la parte inferior. El calentamiento prolongado llegaba a dar una aleación parecida al oro, dependiendo el producto de los compuestos de metales y mercurio o de azufre empleados. El kerotakis también se usaba para la extracción de aceites de plantas, como el aceite esencial de rosas. María inventó también el llamado tribicos o alambique de tres brazos. Consistía en una vasija de barro que contenía el líquido que se iba a destilar, una mantera para la condensación del vapor de la que salían tres espitas o válvulas de cobre y frascos de vidrio para recibir el líquido. Una gotera o borde en el interior recogía el destilado y lo llevaba a las espitas o válvulas. La cabeza del alambique y los frascos se enfriaban con esponjas. La descripción de María incluía instrucciones para la fabricación de tubos de cobre a partir de hojas y comparaba el espesor del metal con el de una sartén de cobre para hacer pasteles. Se recomendaba usar pasta de harina para sellarlas juntas. Así, podemos ver que no sólo era un alquimista sino una inventora. Una mente curiosa, ávida de conocimiento que tuvo el valor y la determinación de adentrarse al conocimiento que en aquella y en cualquier época es tan selectivo. Seguramente te sonará el baño María. ¿Quién no lo ha utilizado en su cocina alguna vez? Bueno, pues es otro de los inventos y contribuciones de María la Hebrea que siguen aún vigentes. Esto es de lo poco que se puede rescatar del trabajo de esta maravillosa alquimista. Por supuesto, si hay algo del trabajo de María la Hebrea en cuanto a magia, seguramente quedó reservado para las escuelas herméticas de donde en realidad poco se ha filtrado al conocimiento público. Pero sí se puede considerar la posibilidad de que haya sido una bruja muy prolífica, pues la alquimia es parte fundamental del saber brujeril. Tengo que resaltar que esta científica ancestral, como otras sabias de esos tiempos, ha sido víctima de un registro histórico pobre, a pesar de que abrieron paso a un conocimiento muy amplio y que pusieron los cimientos y allanaron el camino a las ciencias. Hay varias mujeres de la historia a las que les fue borrado de su registro el conocimiento de la alquimia como a la misma Cleopatra. Pero es gracias a las alquimistas de ese tiempo que podemos tener una mejor comprensión en cuanto a la contribución de la alquimia para afinar la química y otras ciencias modernas. Una mujer fascinante de la que aún queda mucho por descubrir. Su legado debe ser reconocido e investigado hasta llegar a lo que falte saber de ella, porque vale mucho la pena. Así como rescatar a otras sabias de la historia que se mencionan como residuos de un pensamiento fragmentado y marginal. Y eso no se vale. Ella forma parte de ese otro mundo aún oculto que causa tanto escepticismo como fascinación. ¿Has recibido algún llamado de Mariala Hebrea? Te invito a ver el video en mi otro canal Dale Reset. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.